Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Vamos a seguir con Sea of Solitude. Estamos ya en el capítulo 5, creo. Ese es el que vamos a empezar, efectivamente, capítulo 5. Así que le damos a continuar y listo. Ahora es cuando justo empezará dicho capítulo. Si no recuerdo mal, vaya por dios. Si no recuerdo mal, tenemos que ir hacia esa luz. Aunque nuestra amiga, la bengala, nos lo va a... nos lo va a decir. Aquí está. Capítulo 5. Y parece que hay alguien ahí arriba. Ah, anda. La chica. Parece la misma voz que la de Kai, ¿no? Pero como más aguda o más feliz. ¿Vale? Me quedo. Dejadme... ...me sola. Estoy intentando enfocarse. Todos quieren algo. Tengo tiempo para problemas de gente. No siempre es sobre ti. Es un camaleón. Me suena que yo ya dije que eso parecía un camaleón. No parecen eso no parecen muy agresivos como como el que suele nadar por ahí en nuestra búsqueda ¿Dónde está el cabrón este? No se le ve. ¿Es eso? Es que no se le ve. Que no he visto que me caía, tío. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Quieres un beso también? ¡No! ¿Dónde está? Puedo saltar. ¡No, no, no! Uf. Por favor, por la puñetera ola. Efectivamente, esa por lo que parece es la madre. La voz de mujer que se escuchaba. Kai no ha continuado la frase, pero entendemos que sí. ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¡¿Dónde está el cabrón con nosotros?! No. Se ve que no le gusta híking. ¿Esta perdió que era esta idea? ¿Sabes? Sé, sé, me sorprendo de muchas cosas que me daban. Me podré subir Back ¿Cómo? Ah, vale Ahí hay otra pasarela de esas Entonces esta que pinta aquí Bueno, da igual A ver, bicho ¿Dónde estás tú? Voy a saltar Holy shit Vale Jack supongo que es El novio No, 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 no Tío, que esto se rompe así de golpe Y no lo veo Tengo que ir arriba Pero por dónde Demasiadas olas, tío Ah, coño, no No hace falta ir arriba Ahora hacia las escaleras ¿No? Efectivamente ¡Salta! Ahí, ahí, ahí Vale Joder, que está cerca todo el rato, tío Mama Where's Papa He said he was going to help me with my karate Why is he working again? I don't know Why does he never keep his promises? Why does he never do things with us anymore? I don't know Where is he? I don't know I don't know I don't know I don't know No he llegado a tiempo No lo sé No, los tentáculos estos Es que si no, no sé por dónde ir Porque He subido por aquí Con lo cual Con lo cual ¿Lol? ¿Acabo de atravesar el tentáculo este? ¿O soy yo? Vale Pues entiendo que no Que no puedo No puedo Ah Pero espérate Espérate Que igual a este Que está ahí de pie Sí O sea de pie Yo ya me entiendo Este Este sí Vale Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Uh, se ha vuelto oscuro esto Hostia Muy bien, pues Lo vamos dejando por aquí Ha sido Cortito No sé cuánto llevo grabando Pero sí que ha sido bastante cortito Bueno, mejor dicho Vamos a seguir Porque ya dije que si había un capítulo corto Haría dos seguidos Y este es que ha sido muy muy corto Así que Capítulo Capítulo 6 A ver Es que aquí solo ha habido dos secciones Enredo Y Mi familia Esos monstruos Y aquí por lo que entiendo Pues hay tres Holy shit Digo esto O me mata Odio las peleas ¿Por qué no podemos llevarnos bien Y ser felices? ¿Por qué me cargan A mí sus problemas? Perdona Es el cansancio Necesito a alguien Con quien hablar La mochila La hacen cargar Con sus problemas Vaya por Dios Ahora Tampoco Ahora Esto me echará hacia atrás Es tu Es tu familia La casa Yo me imagino que representa un poco La institución familiar Como tal O la familia No como el conjunto de personas Sino lo que representa la familia Que esta vez todo hecho mierda Vaya Atacado por sus Por los monstruos Por los monstruos O por un monstruo en concreto Los cuales son O los padres O el padre Entiendo yo De hecho desaparece La madre Y está Con cara como de sufrimiento ¿No? Está ahí Medio ahogada Ojo Cuidado Que esto no se echa Oh no Por supuesto que si Tu eres fuerte Kai Adios ¿Van? 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 ¿Es realmente mi madre Allá? Hmm Mierda Vale No No Me cago en la puta Mierda Vale Vale Corre No Mierda Uf No 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 Tío ¿Pero por qué es tan difícil aquí? Es que no veo nada para cubrirme A ver Puedo quedarme entre entre yendo Supongo Pero será posible ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? No No ¿Van? ¿Huú? Adiós Efectivamente Kai Ahora cuando lleguemos de donde tenemos que llegar, que no sé dónde es, el padre resulta que es un boss del Dark Souls y esto se convierte de repente en el mejor Souls de la historia. Aquí arriba, aquí arriba está el padre, ahora nos da una espada, un escudo o solo una katana y hay que hacer parry. Pues el camaleón este es el padre, parece. No puedo tomar esto más. Vaya. 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 Oh no. I'm sorry. I just... I don't know how to handle this. That's... That's... Okay. Hmm? I mean... I'll listen, if you need me. I'm here. No. No. It's not enough. It's not right. No. No. Se está derrumbando todo. Ahora no sé si se ha derrumbado O es que ha crecido el nivel del agua Parece que ha crecido, ¿no? Porque se ven menos edificios todavía Y la cabeza de la madre no está ¿Quién quiere ir a la barca? Tengo que encontrarlo ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué estás haciendo? Estoy justo en frente de ti ¿Quién destruyó todo? ¡Hloé! Espera, te voy a liberar No, 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 no ¡No, no! Solo necesito ser más paciente y entender Si le doy espacio, todo será bien ¿Qué está pasando? Están peleando el padre y la madre Esto es lo que está pasando Hay que ir hacia ahí Y entonces el monstruo que va por debajo ¿Por qué esto sigue pasando? F*** ¡Eres un difícil! He necesito escuchar Si yo lo hago Así, entonces todo será genial Pero todavía no se acuerdo que estoy aquí ¿Cómo puede ser tan apagado? digamos, ¿no? No, no escucho Es una buena ¿ Saya queriendo que quita Por favor ¿Qué? Joder, las olas Ay, que no ha acabado Me cago en la puta Ahora No, no, no No quería escuchar eso, pero puedo mirar a Samy. Quiero ayudarle. Tengo que ayudarle. Pero esto... ¿Qué puedo hacer aquí? Es demasiado doloroso. ¿Hay algo para mí saberlo? Entiendo que se separaron, vaya. Un poco como siempre. O como la gran mayoría de veces. ¿Papá? ¿Dónde estás? El acoso que sufría en el colegio. Y esto sobre la separación de los padres. Y lo que lo pudo causar. Que era un poco... Igual el padre se sentía incomprendido de alguna forma. Supongo que igual al haber pasado nosotros por la oficina, igual tuvo problemas en el trabajo que luego se trasladaron a casa. Igual no se sentía apoyado por su familia y decidió irse. O fue la mujer la que decidió dejar a un lado la relación. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Supongo que iremos viendo. Esto es lo que parece a simple vista, creo yo. Pero bueno, como me ha pasado a lo largo de los capítulos, es cuando dejo de jugar y empiezo a pensar que digo, hostia, esto, este detalle. Pero, pero sí. Bueno, lo he dicho. Como siempre, gracias por estar por aquí. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo 8, ya. Pensaba que este, que el 7, ya sería el último. Porque, bueno, aquí si nos vamos a cargar sección... O sea, después de estas tres del capítulo 6 ya no había más. Así que, bueno, veis, es que no salía más. Antes sí, salían... Se veía hasta qué capítulo podíamos llegar, más o menos. Pero, pero bueno. Nada, lo dicho. Lo dejamos por aquí. Mañana seguimos y... Y lo dicho. A ver qué tal los siguientes capítulos. Vale. Chao, chao.